Las sanciones se dan luego del informe del superintendente delegado para la protección de la competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina. Recomendó sancionar a la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia, ASOSUBASTAS y a otras 16 subastas ganaderas de todo el país, quienes colaboraron, facilitaron o autorizaron un cartel empresarial para acordar una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas, es decir, por violación a la libre competencia. El superintendente de Industria y Comercio Ad-Hoc, Francisco Reyes Villamizar, dijo que las sanciones ascienden a 2.690 millones de pesos. Además, de acuerdo con la superintendencia, se le impusieron multas por más de 339 millones de pesos a los gerentes de las mismas, a título personal. Entre las subastas afiliadas sancionadas se encuentra Sociedad Central Ganadera, S.A., que tiene como sede a la capital antioqueña, la tradicional feria de ganados y que deberá pagar 405 millones de pesos. Otras dos sancionadas que tienen sede en el departamento son Subastas Ganaderas de Luraba Grande, SUGANAR S.A., que deberá pagar 150 millones de pesos, y la subasta ganadera de Caucasia S.A., que fue multada con 103 millones de pesos. La investigación se inició como consecuencia de una serie de quejas presentadas por un presunto acuerdo de precios entre las subastas ganaderas.